que graf tona tier 2 tengo más encima que lo que había en casa pero pero farmeo y la base es la putada y hacerse otra vez la tier 2 es que necesito a alguien voy lleno tío pero pedazos de tonto una vez que llevo tommy me van a venir ya verá nombre de counter el pan palomar deja las petullas largas para subir por aquí a picar rápido hay que hacerse la main ahí abajo tengo dos tíos aquí uno muerto otro muerto no no se ha muerto otro muerto otro muerto otro muerto otro muerto fila eran bro aquí tenéis ropa full farming loco en cuanto tenga una piedra una línea de piedra y madera tráedmela tío me pongo a construir abajo hello dude my friend how are you you friendly i know friendly me cago en su puta madre ha tirado un satchel tío se lo fuera a tirar ese por favor falla falla oh ha fallado se lo tira artieso oh satchel este dos por uno aquí con la puerta madera bro le voy a pegar a todo el satchel y un par de ocazos eeeeh piolets y hachas de chatarra quien quiere yo quiero madre mía que enmayado como me da pa empioler na mas creo madre mía el campamento tieso es que he montado aquí bro quita a calvo no me digas calvo eh madre mía no tiene ni chipapelo bro quítate me voy a raid a eso quien viene boludo al de abajo quien viene si acordate que el techo esta abierto creo acordate que te echo que acordate boludo acordate yo veo los techos cerrados eh yo lo veo cerrado todo voy a asegurar pero está cerrado no no tomo amigo mio estoy muerto y eso dos con arco me sigo no pierda no pierda el piolet amigo mio oh oh el armario bloqueado me lo llevo una fila piedra azufre si bro el horno lo llevo la tier 1 me la llevo están fuera de base campeando quien con que con arco no ponle la cerradura bro con arco si 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 pueden venir yo estoy yendo hacia ti los dos tienen arco si vale lo picoteo lo picoteo no puedo subir bro picoteado lo han matado si si picoteado madre mia asi de bueno sera sabes jaja tiene un tio a mi compañero pues voy lleno eh bro eh por donde viene que voy lleno me mata me mata ayuda ayuda chavales voy lleno que va por la costa por abajo de la isla si que eso armi es carino compañero me ha puesto un horno bro me mata roca la escena ah 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 lo tengo aqui ya yo yo me cago en tu puta madre de gracia de la vida se me ha reventado la vida hay otro que me mata que me mata me mata me mata lleva una uno muerto le he dado varias bro tiraros tiraros me han pegado mucho eh me han pegado mucho estoy muerto el solo queda el bro solo queda una no 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 buena buena levantarme 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 detras detras yo estoy levantando detras que voy lleno con su comida al todo el que se muere al todo el que se muere al todo el que se muere donde esta no lo veo ya lo estan levantando al chip madre mía ¿estais mas perdidos? si no te veia perdidos perdidos .com que tenia el tio? el kit entero de ropa el revo hola voy a recuperar mi horno quien es ese que esta mirando arriba un tieso nos tiraron la rusca pásame el arco pásame el arco adolfo adolfo chiquilicuatre que? el arco que me lo robaste toma ojo tengo caso que nos tiraron corre corre engancha la uña no puedo bro ah ahi esta no se no se que nos raidean bro a nuestro base a nuestro base que nos estan raideando bro tomare una oca tomare una oca tomare una oca yo tengo eh oca tomare esa tomare una oca yo no digo nada eh yo voy full knacker toma como un arco que nos raidean pero por donde se sube esta mierda no puedo ahi ostia que show no 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 esta picotazo prueba que nos picotea la casa dale to he subido no 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 dale no te ha subido dejame dejame si tio espera cogerme la mano he subido que me ha matado que me ha matado que me ha matado que me ha matado que hay alguien en la puerta eh osea fuera broma eh hay un tio eh de verdad eh con espada ah he fallado que me ha robado todo esta aqui eh donde esta detras tori detras le pegue una ah que patato me ha pegado ah ah estoy muerto estoy muerto que nos mata que no que no que no que no se muere dos de vida levantame que no se muere bros que le he pegado con la boca en la cabeza what the fuck así no se puede así no se puede así no se puede levantando alcohol que me ha muerto yo levantarme bro levantame dentro así no se puede así no se puede no 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 estoy levantando a través de la puerta creo ¿qué tal bro? bro ¿cómo le aguanta a hierar del revolver? me hubiese un horno y todo para cubrirme ¿sabes? me hubiese un horno no me hubiese un horno que le cayen era el revolver mierda bueno No hay piedra en la isla Pues te la inventas Está complicado Ya tenemos bases chavales Pero te lo agradezco picha Dos tíos eh ¿Me ayudáis? Nos los comemos Nos los comemos Lleva a uno de tu derecha Lleva a otro de la izquierda Lleva a otro de detrás de la casa Madre mía Otra Me ha tirado Voy escupiéndole Está aquí está aquí está aquí sale Lootea algo Otra Bro como no se muere Levantame bro Levantame Germán Toma A dormir Jorge estás muy perdido eh Digo Germán ¿Me levantas? ¿Qué haces mirando a las tres? ¿Ya has visto una paloma o qué? Estoy más laigao que la cosa Por favor poner cajas aquí Voy con cajas Madre mía que es show Escúchame Con vosotros no cuento yo para el jueves Madre mía que es show Quiero comerte completa Escúchame ¿Quién está guardando Borsas de poni? Para mi caballo Te voy a pegar una mocha Colqué Pues no me estás guardando Borsas de poni Tenemos gente aquí eh En la water Los va a matar ¿verdad? Oye Son tres creo ¿Qué llevan? Arco Creo Están yendo hacia el centro eh De water Te lo vas a cruzar Yo estoy arriba en el parkour Madre mía Uh tengo una pipe eh Tengo una pipe Lo veo ¿Dónde están? Peleándome ayuda Voy Tengo una aquí ya Soy yo ¿Dónde está? Aquí aquí mirado Aquí en el muro En el muro Lleva una Me ha dado headshot Lleva otro Tiro Estoy muerto Eran más eh Eran más Vaya Ve yo lo que tiene En la roja En la roja creo Sí lo oigo aquí Lo oigo aquí Ahí dentro ¿En la roja? O sea en esto En esto Ah verdad sí Me sube el tejo con el reo A ver si le engan Eh ¿Me abre? Está arriba ¿Le diste? No No sé si he saltado eh O si lo de arriba No no está dentro Está arriba Está arriba No le veo ¿Lo tienes ahí? Está muerto Madre mía ¿Hay más? No lo sé Igual no Madre mía Me siento Excalibur O 127 más de scratch Y otros 200 y pico de tela A ver si hacemos la tier 3 Le tiro la rama a la explosiva Bro Y justo aquí encima Hay una casa Que podemos raidear Que tienen en pie de todo Hay una en el laguito De O5 Tienen Muros Pero la casa es chiquitita Sí Horno grande ¿Verdad? Sí, sí Pero la casa es chiquitita Esa es la que yo digo ¿Por qué no habéis traído la tier 2 Y eso? Está en el cofre Está en el cofre Y por qué no habéis puesto puertas Ni nada Yo estoy picado Eh, no El cabezabuque este Ha dicho que iba a poner puertas Oye Los saco estos Los ponéis fuera Y os pongo toallas Tío Que esto pilla media casa ¿Tienes el hacha de chatarra por ahí? Te voy a pillar unos árboles Toma, espérate Y te doy balas Toma ¿Tienes el horno grande La prendido, Tore? Eh, no Eh, no Eh, f... A saco ¿Y cuánto te falta la warren? ¿Sabes? Para conseguirlo Tengo hasta alpiolet Nada más Nada, f... Te amo No He venido Voy a comprar un motopico Y una tarjeta azul Soy buenísimo Como os cuido, eh Hermán Palomares Madre mía La que tiene lia este tío Con Germán Palomares Estás obsesionado Madre mía La verdad El sitio no me gusta nada La verdad que no Estoy súper Mierda, tío Súper apartado, tío Que sí Que la caja cae aquí Nos hinchamos todo el rato a pipí Pero qué pereza Sí, sería ante todo ¿No, bicho? Voy a sacar la tarjeta roja Dejo aquí un piolet, chavales Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!